Hola, hoy veremos cómo se puede hacer algo de maquillaje con Photoshop. Para ello, primero vamos a pedir una capa nueva, vamos a ir a la herramienta de pincel, vamos a buscar un color con el que querramos pintar, en este caso la boca. Puedes darle doble clic a la capa y ya irle poniendo nombre, por las dudas, que te equivoques en qué capa estás parado o parada, y luego vas a pintar directamente sobre la boca de la modelo. Pero no importa ahora la prolijidad, esto es un tutorial para que vos veas, la técnica se va a ir mejorando, obviamente, si por ejemplo haces una selección. Estoy siempre con un pincel de bordes duros, acá puedo bajar un poquito el diámetro. Ahí está. Ahora, para que se integren ambas cosas, lo que voy a hacer es, primero, voy a venir a la parte de Moz de mezcla, y voy a elegir luz suave. Ahora, también, para difuminar y no se noten tanto los bordes, voy a venir directamente a filtro, desenfoque, o blur, desenfoque gaussiano. En él voy a ir moviendo el desenfoque para que no se noten tanto los bordes, pero que sí quede aplicado el color. Si vos notas que tu color queda muy marcado, también podés jugar un poco con la opacidad de la capa. Pasemos ahora a las mejillas. Misma técnica, nueva capa, pincel, color. El color lo elige tu gusto. Lo que sí, ten en cuenta la cantidad que vas a pintar. ¿Por qué? Porque después, cuando vengas a la parte de filtros, otra vez al desenfoque, y gaussiano, eso se va a ir expandiendo. ¿Sí? Puede ser que necesites que te dé más cantidad de espacio pintado. Vos verás la forma. Pero lo que quiero que entiendas es que el gaussiano te lo va a ir expandiendo el color. ¿Sí? Doy OK. Y ahí ya tengo aplicado un poco más de color. Para la parte de los ojos, podés trabajar siempre en una capa nueva, por las dudas que no nos guste como quede, o, no sé, queremos tener distintas opciones del mismo ojo. Ahí luego vas a bajar un poquito el diámetro del pincel. Acabo de acceder al mismo cuadro con botón derecho de mouse. Estoy probando cuál sería el diámetro óptimo, como para no pintar de más y poder hacerlo a mano. Luego elijo para que me quede color negro al frente. Voy a hacer un poco de zoom. Y pinto también. Van a saber disculpar la desprolijidad, pero se trata de un tutorial en el cual a veces no hay mucho tiempo. Listo. Una vez que tenés el ojo pintado, para que se integre más con el color, vas a venir acá y también le vas a poner luz suave. Te va a dar una base que acá se ve como muy marcado, pero cuando vos empezás a ver la imagen en el zoom que corresponde, ya se empieza a integrar mucho más. Desde ya podés, si querés, bajar la opacidad. Si podés encontrar también algunas pestañas para ponerlas, es muy simple seleccionar. Ahí tenemos otros tutoriales donde mostramos cómo copiar y traer cosas desde otro documento. Pero acá ya tenés una aproximación. También, si necesitas sacar alguna imperfección y demás, podés irte a la capa del fondo y usar el que se llama pincel corrector puntual, donde con simples clic vas a ir eliminando esas imperfecciones, ya sean lunares, sean granitos, sean poros que se noten. Simples clic y con eso vas a ir resolviendo. Bueno, espero que les haya servido. Si necesitan más, me avisan. Y cualquier cosa, dejen los comentarios aquí abajo. Muchas gracias. Hasta luego. ARD. Profesos universitarios que te enseñarán diseño gráfico, diseño editorial para tabletas, diseño web en celulares. Inscríbete ya a ARD.com.ar Te pone donde querés estar.